La Fiscalía General de la República llegó con una orden de allanamiento al autolote HS Importaciones, lugar donde se vende y rentan autos de lujo, propiedad de Herbert Saka, primo del exmandatario Elías Antonio Saka. El Ministerio Público dice que esta empresa es parte de la investigación en contra del expresidente por el desvío de 246 millones de dólares. La Fiscalía incluyó en las pesquisas a este negocio por supuestas irregularidades en la compra-venta de vehículos a exfuncionarios. Existen que no coinciden con lo declarado en algunos funcionarios. Por lo tanto, nosotros acá estamos verificando la información que tiene este autolote sobre esas ventas. Lionel Flores, el caso de Mauricio Funes, también tiene relación con el caso de las declaraciones de renta que ha dado el señor Charlet. Está relacionado todo lo que es la información de las compras y ventas de vehículos que se han dado juntamente con estos funcionarios. En otras irregularidades es que lo compran a un precio, declaran otro precio, entonces no coinciden definitivamente las compras con las ventas que efectivamente. Durante el procedimiento donde policías y fiscales comparaban documentos y revisaban los carros dentro del negocio, los abogados de Herbert Saka llegaron al lugar en busca de respuestas por parte de la Fiscalía sobre el por qué se realizaban esas acciones. Agregaron que familiares de Saka fueron quienes los contactaron. Como les decía, es en relación al producto de la información que recopiló la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que salió diciendo, nada más. No le podemos decir es mi cliente, sino que a mí la familia me ha mandado a indagar cómo está la situación de él, pero al igual que ustedes, verdad, estamos a la espera. No le puedo decir porque hasta el momento tenemos conocimiento que no existe ninguna imputación en contra de él. Sí, este es parte del procedimiento de investigación, nada más. Además, la División Anticorrupción de la Fiscalía dijo que si se encuentran automotores que presenten irregularidades serán incautados. Además, agregaron que las investigaciones podrían extenderse a parientes de los acusados. Todo lo que tenga relación con las investigaciones que tenemos va a ser incautado. Todo lo que encontremos será incautado, será verificado y en su momento analizado. Los contratos son todas las compras de los vehículos. También estamos verificando a ver si dentro de la información que cuenta acá existen relacionados también parientes de los investigados. También si hay contratos de esos serán también incautados. Las investigaciones continúan en este caso y no hay un tiempo determinado de cuánto durará el allanamiento. Además, las autoridades no descartaron más acciones que lleven a esclarecer las investigaciones. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.